¿Qué es el nombre de perejil? ¿Cuánto riego necesita? ¿Cuánto riego necesita? Regar de 10 a 15 días en invierno y cada 3 días en verano. ¿Cuánta luz necesita? No necesita luz directa, por lo que lo ideal sería plantarla cerca de una ventana. ¿Cuánto riego necesita? ¿Qué tamaño alcanza? Alcanza unos 35 centímetros de media y 60 centímetros en suelos cultivados. ¿En qué clima se cultiva? Se puede cultivar en todo tipo de climas. ¿Qué valor nutritivo tiene? Tiene mucha vitamina C para absorber el hierro y muérdica vitamina A, muy importante para la visión, la piel y el crecimiento de los huesos. ¿Cuál es su origen? Nativa de la forma central de la región mediterránea e introducida y neutralizada en el resto del bosque. Esto ha sido todo. Fin.